hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia hace poco me casé para los que son nuevos en este canal y no me conocen pueden seguirme en instagram allá mucha gente estuvo pendiente y me estuvo preguntando sobre cómo fue la boda en especial pues curiosos en el aspecto de diferencias culturales qué tan diferente es una boda acá en australia comparada en latinoamérica y pues en especial que yo me casé pues con un australiano qué papeles se necesitan cuánto cuesta bueno todas las preguntas y más se les va a responder en este vídeo para empezar cuánto más o menos es el costo de una boda acá en australia estoy buscando por internet y más o menos el promedio son 36 mil dólares australianos antes de que se vayan para atrás no yo no me gasté toda esa cantidad de dinero obviamente como en todo va a depender qué tan fancy y qué tan extravagante quieras tu boda o por lo contrario qué tan simple entonces voy a empezar como a desglosar como paso a paso qué es lo que se necesita para una boda voy contándoles más o menos cuánto es el promedio acá en australia y cuánto me costó a mí y pues de ahí como qué papeles se necesita diferencias culturales y demás empecemos por el lugar normalmente acá lo que ellos llaman como el venue lo manejan por horas si tú te vas a casar pues en un hotel o en algo así como lujoso pues te van a cobrar mucho más nosotros tuvimos la ventaja de que nos casamos en una galería de arte pero esta fue en un pueblito entonces no fue realmente muy costoso porque lo que hacen normalmente en los lugares tienen que pagar el lugar como tal y si éste está en funcionamiento durante el día y lo quieren solo para ustedes pues tienen que pagar una tarifa extra que pues le ayude a ellos a cubrir el que sea algo solo especial para ustedes nosotros le dijimos a ellos que no teníamos problema la galería no la cerraban al público entonces esto fue digamos que bueno porque dijimos como que no nos importa si no sale un poco más barato y pues va a haber gente de pronto eches moceando como que la verdad no importa lo bueno es que ellos tenían como unos jardines grandes entonces decimos hacer unos jardines nos llovió no lo podemos hacer los jardines pero eso que otro cuento aparte tenían como una especie de marquí como un corredor bonito ahí ahí nos tocó hacer la oda al caso entonces más o menos para unas cuatro a cinco horas que fue lo que nosotros apartamos el lugar sólo para la ceremonia nos costó 900 dólares esto es solamente por el lugar ya si uno quiere comida o tener música las sillas y demás va sumando entonces lo que nosotros hicimos fue alquilar unas sillas con ellos mismos no salió mucho más económico lo que esperamos lo cual fue bueno pagamos solo 100 dólares nuestra agua igual fue muy pequeña sólo habían 40 personas entonces pagamos hoy como por 40 sillas no salió más económico porque por el tema de los incendios ellos se vieron afectados tuvieron que cerrar no hubo buena comunicación y por ende no no se pudo hacer con mucha coordinación entonces decidieron dejarnos mucho más económico lo otro es la música nosotros contratamos a una harpa está aún no estoy segura si en español sería como una artista a la persona que toca el arpa entonces esa persona nos cobró 500 dólares pagamos por esa persona sólo como por tres horas lo siguiente que también es importante incluir en esta parte como principal que sólo la ceremonia es el celebrante y aquí vienen las primeras diferencias culturales en colombia y en sudamérica en general uno se casa por medio de la iglesia casi todo el mundo es cristiano católico entonces uno va a la iglesia y pues se casa y acá como australia es tan multicultural se ven como siempre he dicho pues personas de todas partes del mundo acá y musulmanes budistas bueno de todas las religiones y por haber y por ende no predomina digamos que una como en sudamérica que sería la católica entonces acá fue un poco complicado hacerlo por medio de la iglesia yo creo en dios yo quería hacerlo por medio de una iglesia mi pareja no tiene ninguna religión y ahí también empezaron digamos que los problemas una de las diferencias es que si la persona con la que te vas a casar no es católica primero tienes que hacérselo saber a la iglesia la iglesia tiene que acceder y decir si si los casan o no si llega a decir que si tienen que hacer un curso yo no sé por cuántas semanas ni cómo es bien la cosa porque la idea era que fuera pues presencial pero como nosotros nos casamos en un pueblito pues nos hubiera tocado estar viajando en esa época fue lo de los incendios entonces no hubo momentos en que nos tocaba quedarnos encerrados por precaución o sea dijimos es súper complicado tras derecho no me gustó que sólo en esa como en ese pueblo o en esos alrededores había como dos iglesias era como que sólo nosotros somos los que manejamos todo sea la música con ellos las flores con ellos decoración con ellos todo con ellos entonces pues obviamente ahí sacan mucha ventaja y podrían cobrar todo lo que quisieran y uno no tenía tampoco como mucho donde escoger y no nos gustó eso entonces dijimos no dejémoslo a lo tradicional de acá que es con un celebrant quien o que es un celebrant es la persona certificada porque tiene que tener un certificado de que está autorizada para casar a las personas acá en australia dato curioso es que las personas acá no sólo no se pueden casar sin un mes de anticipación o sea si hoy les pido el matrimonio y se quieren casar en dos semanas por alguna razón no lo pueden hacer como que celebran tienen que enviarles como unos papeles que ustedes tienen que firmar ustedes tienen que reunir pues también como los pasaportes un haití de cada uno y también es como acta de matrimonio esa se firma antes de la boda lo que les digo como un mes antes que lo mandan y eso se tiene que hacer firmar por unos witnesses por unos testigos estos testigos pueden ser personas que trabajen con el gobierno algún policía incluso hasta ve que un médico porque dan como una lista de las opciones de las personas autorizadas que me pareció muy curioso sea como que un médico profesional no puede ir y decirles puede firmar y ser testigos de que nos vamos a casar pero bueno así funciona acá a nosotros nos quedó fácil porque unos amigos trabajan con el gobierno y una de ellas es abogada también estaba permitido en la lista entonces ellos fueron los que nos firmaron y ya una vez en la boda como tal ahí sí ya pues uno puede escoger a otras personas diferentes que pues en el caso mío que fue mi dama de honor que fue mi hermana y en el caso de él pues un amigo entonces esa es una de las cosas interesantes otra cosa interesante hablando del tema del cel brand es que la boda se puede manejar como muy personalizada que me pareció una nota acá no es como tan digamos que como se ve en las películas o como se hace en ver que tiene que ser exactamente lo que dice como el cura la persona digamos en la entrega de los anillos cuando le están colocando los anillos que dice como yo te tomo como mi esposa en la salud en la enfermedad bueno todo eso acá no acá uno puede escoger desde el inicio de la boda la introducción como quieren que nos saluden a los invitados uno lo puede hablar con el cerebran para que sea algo como más ameno algo más como que uno se sienta cómodo y me parece mucho porque sentí que prácticamente que dijimos hasta qué decir y que no decir en nuestra boda como que fue algo mucho más sentimental por decirlo así entonces con los votos igual nos dan como unas ideas para ayudarnos de que escribir y en el lo de los anillos que les decía también ya yendo como al grano el cel brand nos costó 200 dólares ella me pareció una nota bajar sus datos por acá para que la contacten en caso de que lleguen estar acá en australia ella es una persona bilingüe entonces la va fue en inglés y en español lo cual fue lo mejor del mundo porque mis papás pues viajaron desde colombia ellos no tienen un inglés muy bueno y pues para toda una boda en inglés yo quería que ellos se sintieran pues a gusto en y pues en un momento tan especial quisiera que ellos como que lo sintieran más no entonces incluso mis votos los dije también en inglés y en español entonces me pareció muy muy bacano ahora me regreso un poquito y les voy a hablar sobre lo del apellido antes de que se me olvide normalmente como en eeuu y en otras partes del mundo cuando uno se case a la mujer toma el apellido de su esposo acá en australia eso es lo más normal eso lo hacen acá apenas uno se case en los papeles que no firma está queda uno con los nombre normal ya uno cuando se lo cambia es otro proceso que uno tiene que hacer en el estado dependiendo donde uno viva a uno le llega el certificado de matrimonio y luego uno si tiene que hacer todo el proceso del cambio del apellido algo que me parece muy bacano también de acá australia algo muy chévere es que son muy abiertos si uno no se lo quiere cambiar uno no se lo cambia incluso vi casos que me decían que si el esposo quiere tomar el apellido de la mujer lo puede hacer o sea que mi esposo se llama cameron pero sí lo que voy a hacer es que quiere dejarme tres apellidos entonces quiero mezclar las dos culturas a mi esposo quiero tener el apellido de él pero amo mi familia amo mi cultura latina quiero tener también los apellidos pues de mis papás entonces estoy haciendo el tema de todos los papeles pero sería algo así como natalia moore lópez avila un larguero pero ahí vamos bueno y siguiendo por el mismo como el lado de la ceremonia que otras cosas necesita o necesitamos fue lo del anillo los anillos más o menos los vimos en promedio entre 500 a 2 mil dólares los de mujer me parecieron incluso un poco más económicos obviamente está desde los más sencillitos que esos son los que vi como de 500 dólares a los que tienen todos los diamantes y todo lo que quieran haber para ver que costan como de tres mil dólares para arriba yo tuve la suerte que el mío lo conseguí en promoción en esa época estaba lo del black friday y lo conseguía 200 dólares muy de buenas no sé cómo le hice pero a 200 dólares lo conseguí el de mi esposo costó como 550 creo pero igual está en promoción normalmente lo vimos por los mismos precios como entre mil a tres mil dólares otra cosa que no me parece súper esencial pero pues yo lo usé y veo que también lo incluyeron mucho en el tema del promedio de las bodas y es el tema de las flores supongo que también incluye la decoración que hay lugares que ponen flores por todas partes y demás más el buque que tiene la novia y las damas de honor como yo hice una boda muy pequeña yo sólo tengo una dama de honor que fue mi hermana entonces sólo usamos como los dos buques de ellas unas florecitas para mi papá para mi esposo y para el padrino de bodas también creo que para la pajita como una coronita de flores en esa tuve la fortuna que mi suegra fue la que pago por eso pagó unos 700 dólares pero en promedio para los para las bodas acá en australia dicen que se va casi tres mil dólares para ser exactos dos mil ochocientos 96 dólares todo el tema de flores y de decoración entonces como yo no me fui por el lado así súper fancy me salió muchísimo más económico otra cosa siguiendo por el tema ahora de cosas no necesarias pero que muchas veces se incluyen está el tema de los fotógrafos los fotógrafos no sé por qué le creí que eran un poco más económicos pero pues supongo que pues como toda profesión pues es tiempo que ellos invierten no suelen estar allá sino en editar las fotos nosotros aún estamos esperando las pues las fotos valga la redundancia de tanto usar esa palabra pero el caso es que nos llegan hasta dentro de ocho semanas ya mañana cumplimos dos semanas o sea que todavía nos falta por esperar un montón de tiempo el caso es que ellos cobran como por paquetes normalmente lo mínimo que ellos empiezan como a como a cobrar y decir como que bueno mínimo nosotros vamos unas tres horas eso más o menos está en unos dos mil dólares de ahí para arriba vi incluso unos que están como en diez mil dólares si fotógrafos en diez mil dólares pero pues eso es que eran como desde que llegan a primera hora del día mientras tomaban fotos de como los novios se van arreglando y las en seguimiento todo el día luego hasta por la noche hasta cuando ya todo el mundo está enfiestado borracho y también hacían como vídeo entonces muchas veces requieren como a dos personas una de vídeo y otra de fotógrafo pero pues como siempre depende de lo que ustedes quieran hacer pagarán lo que sea nosotros pagamos de fotógrafo mil setecientos mil setecientos creí que había sido más mil setecientos pero el promedio de acá en australia son casi cuatro mil dólares para ser exactos tres mil novecientos ochenta y tres lo siguiente que voy a hablar es más para interés de las niñas que es el tema del vestido yo tuve mucha suerte de que la empresa que me ayudó que también bajar los datos por acá fueron mejor dicho les debo estar bien la otra trabajar en un tiempo record porque nosotros decidimos casarse casarnos en un periodo de tiempo demasiado chiquitito porque mi novio me pidió matrimonio el día de mi cumpleaños bueno el otro día mi cumpleaños que es noviembre y nos casamos ahorita en la primera semana de marzo entonces sólo tenemos como 34 meses para organizar la boda tras del hecho se juntó con lo de los incendios de australia y demás cosas entonces muchos lugares cuando yo estuve viendo y buscando por el vestido me decían que no había tiempo suficiente por lo que yo soy tan flaquita y chiquita de mandarla a coger de diseñar el vestido y demás el caso que cuando ya estaba creyendo que no podía conseguir nada esa empresa me ayudó mi vestido costó 2700 algo de dólares si incluimos los zapatos y decoraciones y demás estaría como alrededor de los 3000 dólares pero pues lo compré eso es lo mío me parece en tema personal como algo bonito de guardar yo no lo quería alquilar entonces en promedio ahora comparándolo con el tema de las bodas acá en australia dicen que se puede ir en accesorios el vestido de zapatos y demás 4 mil 271 dólares el traje de mi esposo fue muchísimo más económico por eso y sólo pagamos 200 dólares porque fuimos a un outlet donde vendían como pues trajes así como normales pero el problema es que cuando uno va a esos como casas de moda y así como más exclusivas y uno dice traje para boda o que me voy a casar algo así obviamente los precios se incrementan de una y veíamos que habían trajes de mil dólares 3000 dólares también en promedio yo creo que la de los hombres estaba como en mil dólares pero miren como les digo dependiendo de cada persona que tan piquí sean como con todas las cosas y sólo quieren de marca o vainas así pero va a salir más costoso pero si son mucho más relajados les puede salir por 200 dólares y siguiendo con el tema como de las mujeres me voy a ir ahora por el lado del make up y del cabello ese me costó 250 pero muchas veces uno tiene que pagar el trail o bueno no tiene si uno quiere que pues yo no quería arriesgarme y yo lo pagué que es el trial es pues una prueba de maquillaje que uno hace antes pues obviamente de la boda para saber si uno realmente le gusta cómo se ve el maquillaje si en mi caso mi piel es demasiado delicada yo casi nunca uso maquillaje o lo que uso es como muy por encima como el rímel y el lipstick y ya entonces el hecho pues de usar como un montón de cosas más me daba miedo que me diera alergia o algo así entonces decidí pagar el trial que costó lo mismo o sea en total fueron 500 dólares bueno ahora nos vamos por el tema de la fiesta o lo que llaman acá reception nosotros tenemos la suerte de que al lado de la galería de arte había como un cafecito chiquitico entonces a diferencia de latinoamérica que la palabra café o se tiene como una percepción diferente de lo que es un café que es como el chucito allá chiquito acá es algo como más bonito es como donde la gente toma el té o come su brunch el caso es que como quedaba al ladito tuvimos la ventaja de que el horario en el que nosotros hicimos la fiesta no se cruzaba con su horario de atención al público en general entonces no nos cobraron una tarifa extra porque digo esto porque en muchos de los lugares sean un hotel o en un restaurante donde sea que se van a casar igual donde hicimos la recepción que nos cobraron sólo por casarnos ahí o sea como por prestar el lugar pues eso también lo hacen obviamente en donde hacen las fiestas en este caso no nos cobraron eso sólo lo de la alimentación lo cual nos salió muchísimo más barato nosotros pagamos 113 dólares por la alimentación por persona esto incluía la entrada del plato fuerte y el postre por las bebidas bebidas ilimitadas de alcohol y soft drinks nos cobraron 15 dólares por persona para los niños cobran como 40 dólares por todo si no estoy mal entonces lo que nosotros decidimos hacer fue que como quedaba al ladito de la galería de arte pedimos que en vez de que fuera una entrada lo volviéramos aperitivos entonces esos aperitivos no los sirvieron durante la ceremonia y pues ahí estuvieron prestando el servicio al otro el ponqué el ponqué fue muy pequeño decidimos hacerlo ni siquiera como para 40 personas en realidad fue para menos porque queríamos que fuera algo más como simbólico como cuando la pareja como que corta el cake entonces sólo nos cobraron como 80 dólares bueno ahora sí por resumen el total de nuestro trabajo fue 3700 dólares australianos entonces pues comparado 36 mil 200 obviamente fue muchísimo menos otra cosa que también no está incluida ahí pero pues la gente tiene que tenerlo en cuenta es de la luna de miel si se van igual a recorrer el montero oa un lugar súper fancy y lejos pues también es un dinero extra que tienen que incluir ahí bueno espero les haya gustado el vídeo tengan una mejor idea de cómo es acá el tema de las bodas las diferencias culturales que hay les haya parecido interesante y pues que hayan compartido entre comillas compartido esta experiencia tan bonita que fue para nosotros el habernos casado acá en cualquier duda no sé que tengan o curiosidad o algo pues no duden en escribirme y yo con gusto trataré de responder lo antes posible si ya